¡Suscríbete al canal! Después de las dos primeras entregas, elige con cuidado. Bueno, empezamos bien. Acadia, 2231 a.C. ¡No! ¡No quiero morir! ¡Silencio! Aquí tus palabras no valen. Tu sangre saldará la deuda del rey. Tu sacrificio acabará con su maldición. General Baratu, disculpe. El rey requiere de su presencia. Los dioses te sonríen. Por ahora. Llévatelo a su celda. Ya me ocuparé. Tienes suerte, Wutu. ¿Suerte? No. Son perros sin suerte. Desde que se ha librado. General. Deberíamos irnos. El rey, su locura nos acabará engullendo a todos. El templo está maldito. Antes moriría en este lugar. Que ante la plaga y la hambruna de fuera. Tenemos órdenes, capitán. El dios Luna te ha enviado a destruir mi reino. Lo sé, niña. Lo veo todo. Mira alrededor. ¿Acaso este salón no es pago por mis errores? Los dioses no se regodean en su gloria. Vienen los Wutus, general. El dios Luna los envía para destruirnos. Reuniré a nuestras fuerzas. Bien. Qué buenas traes. Hay cientos de prisioneros, mi rey. Su sacrificio llevará tiempo. Tiempo, eso es algo que no tenemos. Da igual. La arena se nutrirá con la sangre del ejército. Y entonces se completará el sacrificio. Empezando por esta. Dime, general. ¿Ella te recuerda a alguien? Mi rey. ¿No ves un reflejo de tu propia hija en ella? ¿Qué edad tendría ahora? Dieciocho. Dieciocho. Esta plaga ha sido una tragedia. Mátala. ¿Cómo? Usa para elegir. No decir nada. La detenencia la mantenemos con vida. Detenencia. Mi rey. ¿No sería más sabio dejarla con vida? Exacto. Es una espía, Guthu. Podríamos averiguar sus planes. No. Cada gota de sangre nos acerca a la salvación. Ella. Debe. Morir. No, la cagué. No. ¿Cómo? Dios. Pero no entiendo. ¿Tenía que acabar matándola o qué? O sea, porque primero decidió por ella, luego por él. A ver, que esto supongo que es el prólogo, pero no lo acabo de entender muy bien. Bueno, lo que está claro es que ha muerto. Un lanzazo. Toma. ¿Y ahora la ha pegado con una soga o qué coño es eso? Ah. Me arranca la cabeza. Vale, otra más. Para la colección. Toma. Toma. Cara muerta. Toma. Cara muerta. Vale, ahora. Ahora. He cerrado. He cerrado. He chocado. Comen. Hostia. Dios. Vale. Va. Al otro barrio. Al otro barrio. Esto empieza bastante duro, eh. Todo muerto ya, en un momento. Ojo. Ojo. El sol. El sol. Cantitos. Uy, ahora cantitos no. Vamos a ver. Vamos a ver a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡No! ¡No! ¡El eclipse! ¡No! ¡Bajo tierra! ¡No! ¿Nos vamos a controlar nosotros en algún momento o no? ¿O vamos a seguir así en plan escenas? ¡No! Además que no están... Por lo que he visto, no han salido los subtítulos. No sé, ahora tendré que mirarlo. ¡Buah! Venía por él, ¿eh? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! ¡Para abrir, eh! ¡No! ¿Qué hay ahí? ¿Qué habéis hecho los acadios para liberar tal fuerza? Estamos malditos Ha sido nuestro rey Os creímos demonios No lo erais Me van a aguantar mucho más Construye este templo para pedir perdón Pero los dioses no escuchan Y ahora él tampoco escucha No, no, él se ha quedado tieso ya Ni la muerte de mi hija me abrió los ojos a la verdad He seguido a un necio el aviso A ver, Kurum, Balatu y Kurum Balatu parecido aliviado por la muerte del rey Vale Estos son los secretos y demás Ah, mira, aquí puedo poner los subtítulos ahora Vale, a ver, un momentito Perdón, pero... Ah, mira, reducido Yo pensaba que estaban puestos ya Vale, ahora sí Su ruina no nos engulla a todos Este es tu templo ¿Qué hacemos? Hay una salida por las catacumbas ¿Crees que voy a confiar en ti? No tienes elección ¡Acadio! ¡Espera! ¡Guau! Me viene Me viene El bicho ¡Ay, mi madre, el bicho! Ayúdame 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 Ah, vale, el círculo Podría ponerlo de colores Por un momento pensé que era el joystick ¿Sabes? Que viene a hacer algo en el joystick Vamos Hay una salida por esta tumba ¿Tumba? Sí Para los constructores Vamos A ver, yo creo que esto es el prólogo Y estos no son los principales Los personajes Imagino que luego Empezaremos ya Lo que es el Vale Este me acuerdo Más o menos Es como Los otros Como las otras entregas La consecuente La combinación de botones Vaya Vale, otra vez Una rata Una rata Estaban tocadoos por una rata Tanta muerte para nada Tanta muerte para nada Murieron en vano Por un rey loco Mucho mantener el crudo Para coger objetos Uy Una cucaracha El chefcito, sí La tatuli Vale Ahora sí Nos están tratando enseñando un poco Los controles Vamos a ver cómo va No es algo que no sepamos ya Cómo se hace Pero bueno Gráficamente Sería brutal El juego Inspeccionar Vale Esto es uno de los Presagios Presagios de bloqueado De surgir A ver Vamos a ver otra vez Vale Aparece algo de abajo Como de un agujero A ver qué hay más por aquí ¿Se puede correr de alguna forma? Vale, aquí hay algo más Inspeccionar Puede que hay información cerca Nos maldijeron Nuestros propios actos ¿Por qué tu rey Asaltó el templo? Por la misma Vieja historia De siempre Parece que no había nada ¿No? Por gloria Codicia Codicia Vale, vamos a avanzar Ojito Ayúdame Ayúdame Atentos Tú primero Estamos a salvo Tú Primero Tú primero ¿No entiendes el castellano o qué? ¿Qué es ese adorno que llevas? La historia de Gutiún Los acadios os habéis esforzado en destruirnos Pero recuerda esto Nuestra historia Acaba de empezar ¿Cómo salimos vivos de aquí? Eh... Ayudémonos El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Exacto Ayudémonos Esta frase es buena El enemigo del enemigo Es mi amigo Siempre hay esperanza Que me va De una De una Los dos Se parece a algo Los matamos Ahora va a aparecer algo aquí de golpe La verdad Me he pegado un susto No hay nada Qué raro Por aquí No me jodas No me jodas ¿Qué es eso? Pedazo de monstruo Corre Vamos Corre Uh, se fueron las luces No me jodas Lo sé Mierda Ya viene Acadio Acadio No hay salida Solo queda Resistir juntos No Si corremos Moriremos Prepara el arma Vale Vais a morir igual Luchar Traicionar ¿Qué hago? Traicionar Vamos a luchar Venga va Nos la jugamos Guau Me van a morir los dos ¿Eh? Lo veo Ojo Atentos Que la Combinación Uy Casi me pilla Vale Vale El círculo El círculo Vamos Vamos A ver A ver Que sale Se fue Vale Pero es que lo hemos conseguido Pero este está mal herido Está mal herido Va a ir a por él Se lo va a comer Dios Ya este Me da mil y también Se lo va a comer No sé Deprisa Otro monstruo O varios A tomar por culo Duma actualizado Malatú fue el último En morir En las catacumbas Del templo Vale Te encuentras Al borde Del precipicio Hombre ¿Cuánto tiempo Se inverte? Sobrevivir o no Depende de las decisiones Tomadas El conservador Una brújula Que nos Ayude a atravesar Lo desconocido Hallarás un camino De salvación O te perderás En la oscuridad Para siempre Seré muy claro Habrá que tomar Algunas decisiones Difíciles Decisiones Que afectarán A las vidas De otros Veremos En qué derivan Dichas decisiones Con el tiempo Me imagino Que querrás saber Quién soy ¿Dónde estás? Sé quién eres Te conozco ya Detrás Entregas Soy el conservador Guardián De las historias Mi propósito Es tomar nota De todas las acciones Decisiones Y también Los errores Este es Mi repositorio Sí Es un viejo Sabroso Este Está repleto De historias Inéditas Historias Sobre amigos Y enemigos Lealtad Y traición La vida Y La muerte Ah Fijaros Salían las dos entregas Anteriores Y luego sale otra más La cuarta Que se supone Que saldrá Y tal año que viene A veces puedo ser flexible Y saltarme las reglas Descender a lo desconocido A solas Requiere valentía O una estupidez Supina Quizás seas mucho más De lo que aparentas Permíteme que te dé Un consejo A lo largo de la historia Te encontrarás Con ciertas imágenes Imágenes Que aluden A posibles futuros Yo prestaría Atención A su significado Podrían predecir Un futuro Que hay que evitar Sin embargo La arena ya ha caído Y no hay tiempo Nos encontraremos pronto Para ver tu avance O tu fracaso Quién sabe Irak 2003 Jason Kolchek Fuerzas de reconocimiento marines Seguridad Mucha herencia Buen viaje Eric King Jo, es el King Fuerzas aéreas Sensatez Inseguridad Por decir algo Bienvenido al Slayer Llega pronto Eh... Disculpa Siento llegar tan temprana Hay algo deprisa Entiendo, coronel Nos alegra tenerlo aquí Los técnicos Ya están preparados Así que en cuanto Diga la comandante Podemos empezar Deberías leer esto ¿No lo sabías? Ha llegado un nuevo King Eso parece ¿Tú eres? Esta es mi asistenta Es mi asistente Clarice Stocks Doctora Clarice Stocks Colchek Teniente Colchek Bueno ¿Y la sala? Bueno Doy por hecho Que estos serán Los tres personajes ¿No? De los que Andaremos Manejando ¿Qué pasa, Marine? ¿No puedes más? Rachel King Agente de campo de la CIA Orden y brusquedad Nick Case Agente de fuerza de reconocimiento marine Defensa y romance Podría ser nuestra última vez juntos Después de lo del punto de control Pensé Pensé que era el fin Esta semana Tú Me has ayudado No sé ¿Qué habría hecho sin ti? Rachel King Ha llegado el coronel King Señor Va a la sala de reuniones Cinco minutos Joder Es él Llega pronto ¿Tu marido? Vamos Vale ¿No deberías sincerarte con él? O sea Que ha llegado Hace momento Es su marido Rachel Qué fuerte ¿Le vas a contar lo nuestro o qué? Eric y tú Lleváis separados Todo un año Vuestra relación Está en las últimas ¿No? Yo ya no buscaba Buscaría un modo de decírselo Calma Vamos a decir calma Cariño No creo que sea el mejor momento Una mierda Nunca hay buen momento Pronto Lo prometo Pronto Te veré en la reunión Mierda Me ha cogido por algo ese mechero Siento todo el ruido Y el desorden Es que estamos montando la base Me alucina pensar Que hace solo unas semanas Saddam vivía justo aquí Atiborrándose a chucherías Mientras un desgraciado Le cortaba las uñas Gran imagen Ojalá pudiera ver ahora El estado de este sitio Me hace sonreír Tenemos a la CIA El ejército La marina La DIA Las fuerzas aéreas Todos invitados Todos quieren hacer historia Dios bendiga América Ahí estás, abuelo A ver esas repeticiones Ven aquí Te voy a enseñar un par de cosas Luego Tenemos compañía A lo mejor la señorita Quiere verme dándolo todo ¿Quieres supervisarme? Desde aquí veo perfectamente Gracias Ni caso Al cabo Merwin Es un inepto social Todas las unidades Tienen a su imbécil Este es el Este es el teniente Coronel King Lo llevo a la sala De reuniones Vale Voy a prepararme Allí te espero Marine ¿Qué mosca le ha picado? Nick ha estado Algo raro Nos vimos involucrados En un tiroteo Hace unas semanas Murió un acilín No lo lleva bien ¿Puede combatir? Ya es mayor señor Está listo Vamos a seguir Joder ¿Te han puesto de oficinista? Hago unas llamadas Va, estoy bien Cuando eres oficinista No sueles comerte ninguna bala ¿No? ¿Y este es el inigualable tío Del satélite? Teniente Coronel Eric King Y si no me equivoco Cabo Eso me convierte En tu comandante ¿Está de coña? Mierda No está de coña Dale al Coronel Acceso completo Señor Yo que tú No me pondría cómodo En ese escritorio Ya veréis Cuando la zorra mayor Se entere de esto Se va a cabrear ¿Qué hacemos? ¿Contención? ¿Nos conocemos? ¿Nos conocemos? Rachel y yo Nos conocemos Sabe que todo vale En el amor y la guerra ¿Señor? La zorra mayor De la que hablas Es su mujer Bien hecho crack Ha metido la pata Hasta el fondo ¿Eh? Sí, claro Ahora intenta arreglarlo Vale Vamos con lo tuyo Espero que el ancho De banda Soporte todo Vale Espera el equipo Se ha relajado de reuniones Y yo a ti Cargar con los testes A ver que hay aquí Oh Un trato hecho ¿Qué es este sitio? ¿Como un salón de baile? Justamente eso Imagino que a Sadam Confidencial Grupo de investigación Tal, tal, tal Informes sobre los andidos No me sorprendería Cuando acabemos Quizá bailemos juntos Siempre que no me pises el pie Un diario Tienes razón Tienes razón Es igual Ahí está Eh... Debería haber llamado Debí avisarte Debería avisarte De que adelanté La reunión Culpa mía La cosa ha empeorado Tenía que actuar rápido Mi deber es ir un paso Por delante Por mi equipo Lo entiendo Rachel Pero las órdenes Vienen de arriba ¿Órdenes? Ahora soy el comandante No quería que te enteraras así En serio Lo siento, Rachel La verdad es que lo dudo bastante De la central de operaciones Confirma que el teniente coronel King Está al mando de la operación Necesito conectarme a la red Te daré acceso ¿Nombre? Doctora Stokes Llámame Clarice Doctora Stokes Prepara la presentación ¿Encontraste algo? Salas de reuniones 1500 horas ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? Son imágenes del programa Altamente confidencial Keylus ¿Y debería saber qué es eso? Es un sistema satelital térmico Que he ideado Oh, qué impresionante Por favor, siga ideando ¿Te comportas así En todas las reuniones, Cabo? Los chicos necesitan un respiro, señor No hay malicia Muy bien Los barridos del satélite En la zona bélica Han destapado Una supuesta instalación subterránea Evidentemente es necesario Investigarla a fondo Pero quizá podría ser El almacén de armas químicas De Saddam Detenemos, cabrón El mando central Ha dado luz verde A la incursión Para incautar cualquier arma Las hostilidades Habrán acabado Pero quedan grupos De la Guardia Republicana En todo el país Podrían usar las armas En cualquier momento Así que nos toca actuar El ejército nos llevará En helicóptero A nuestra llegada El teniente Kolchek Liderará el asalto Cuando la zona Este asegurada Realizaremos la inspección Escuchadme Ha habido un cambio De liderazgo Pero la pericia operativa Y los conocimientos Del terreno de Rachel Siguen siendo útiles Vendrá con nosotros Y quiero que la tratéis Con el mismo Con girar a todo este grupito Irémos juntos ¿Qué pasa con los egipcios? ¿Preguntas? Pues los egipcios Se supone que era el pasado Lo que hemos visto al principio Es el pasado Me supongo que ellos En la actualidad Irán a ese sitio Donde pasa todo eso Vale, ya basta Merwin Señor ¿Qué piensa? Cuanto menos sea O mejor Su misión Pediré apoyo aéreo Pediré que haya Apoyo aéreo listo A la espera Un poco de sensatez Los pájaros pasan Desapercibidos El sitio está En los montes zagros El terreno hará de cobertura Sin contacto Hasta recuperar las armas Si no contactamos En 24 horas El mando montará El rescate Esos dos van a morir ¿Quién? En 24 horas Se puede liar Deja ya de lloriquear Es mi opinión Nada más Entramos en guerra por esto Es lo que nos hace Levantarnos cada mañana Damas y caballeros No dudéis que así Evitaremos que Saddam Use estas armas Tenéis una hora Retiraos Clarice Ayúdame con esto Claro No sé Algo me escama Siento un cosquilleo En la nuca Ah pobrecito Ven Un masaje te quitará Todos los males ¿Eh? Va en serio Tengo un mal presentimiento Es lo que ocurre Cuando pasas mucho tiempo Con Eric ¿No puede hacer nada? Mejor no te lo digo Descargaré los últimos datos Del satélite Puede quedarse a solas Con él Gracias Clarice Yo y Marvin Tenemos que hablar Puede ser Que sepas Que no fue decisión mía Quitarte la operación Intimidad Te he echado de menos Es lo que necesitábamos Rage Lo tenemos Todo en lo que he trabajado Estos años Está listo Esta es La oportunidad que esperábamos No va de nosotros Solo quiero que todo vuelva a ser como antes Las cosas No nos iban muy bien Antes nos fue peor Mucho peor Nada ha cambiado Eric Lo sabes Tú y yo Ya no hay nada Se acabó Por favor Raid No digas eso No hemos actualizado Uy No llevas el anillo Luz ultravioleta Es para buscar explosivos A ver No ¿Cuánto le queda a la descarga Clarice? Lo necesito ya ¿Le vale que sean 5 minutos? Descargando los datos Bien Deja que mire los mapas No es el mejor ancho de banda Hacemos lo que podemos Firma el 1348 ¿Eh? La solicitud de equipo Me lo Oh, claro Comprueba el equipo Dos veces Entendido Vale Espera a que termine la descarga Habla con el equipo Examina la sala de reuniones Asunto Se requieren resultados urgentes El grupo de investigación Empieza su operación hoy Y es imperativo Resaltar la necesidad Del éxito De esta misión Vale De datos de ideales Debemos de asegurar A nuestros aliados En la comunidad internacional Que es nuestro servicio De inteligencia De confianza Hay un montón de archivos Y de cosas Un mapa ¿Qué dice que está silbando? Me está poniendo el nervio ¿Qué hay aquí? ¿Es lo que creo que es? Fósforo, señor Fósforo ¿Fósforo blanco? Para hacer pantallas de humo Nada más Vale, de respaldo Solo las usaréis como cobertura ¿Entendido? Entendido Es Saddam Quien se ha asaltado La convención sobre armas Nosotros no Vale, vamos a ver ¿A dónde hay que tirar ahora? ¿Y esto para qué cojones es? Hay que ir ligeros Debemos estar listos La instalación es subterránea Y estará en construcción Es más seguro así Si quiere más seguridad Hacen falta más tiradores También a las alturas Tranquilidad Vamos a ponerle ¿Tú eres el técnico? Yo he oído sobre ti Pues más le vale Me encargo de tener el equipo listo Y si los iraquíes asoman el morro Pienso hacerles picadillo a todos Se te ve confiado, cabo Si necesitas ayuda con eso Si necesitas ayuda con eso Dímelo Me las apañaré De escalada Puto chupatintas Otra vez en el servidito Qué pesadilla ¿Eso ya lo había visto o no? Sí, ¿verdad? A ver si puedo hablar con este Me parece ¿Cogeremos a Ali el químico en este sitio? Si anda cerca lo atraparemos Así casi vale la pena arriesgarse ¿Casi? Bueno Preferiría seguir como oficinista Si todo se tuerce Al menos contamos con el apoyo aéreo Seguro que no hará falta Le veo muy seguro Y tú sorprendido Qué pesado Encima creo que es el que está silbando A ver, esto creo que no lo he examinado O si, el mismo de antes Creo que falta me por examinar, tío A ver, vamos a ver por aquí Eh, allá atrás hay algo, ¿no? Ah, no Me lo he aparecido ¿Esto qué es? Este diario ya lo había visto también Nada, estamos en la sala esta de reuniones Yo no sé qué hay que hacer ahora A ver Me falta por examinar algo, yo creo Aquí está ella No me deja hacer nada No me deja hacer nada, ¿verdad? Ahora, ahora Vale, que estamos esperando la descarga, claro Descargado Al helicóptero Al helicóptero Marchando ¿Qué? ¿Qué? Tienes algo en mente Te lo noto muy bien en la cara ¿Qué opinas de él? Voy a asumir que hablas del capitán Es majo Pero ser majo Aquí no basta ¿Qué opinas de él? Tiene la cabeza en otro lado Vale Salim Padra Mandali Salim Salim Otjam Terquedad Valor Este es otro personaje No estaba ahí Este Ten Anagate Ten 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 Busca a Zahín Registra la habitación de Zahín Escudo de la Universidad de Higgate 3 de marzo de 2003 Estimado Zahín La Junta ha aprobado su solicitud de admisión a la Universidad de Higgate para curar Cursar la licenciatura en mitología durante el año académico 2003-2004 Que empieza el 2 de septiembre de 2003 Vale O sea que les ha llegado una de esto, eh Para Una foto Ahora Vale Vale, debe estar arriba, ¿no? ¿Qué tenemos aquí atrás? Ah, este es el regalo, ¿no? Que hemos traído Feliz cumpleaños, Zahín Te estás haciendo todo nombre Con cariño, papá Se supone que es su cumpleaños, ¿no? Y que le hemos hecho un regalo Vale, vamos a ver dónde está ahora What the fuck? La cámara es un poco mierda, ¿no? Me han dicho ¿A dónde tengo que ir? A ver, un segundo No puedo ir en alguna parte, ¿verdad? ¿Por qué me aparece esta cámara, tío? A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Por aquí no podemos salir Vale, por aquí Vale Un baño Aquí es la habitación, supongo, de él, ¿no? Vale, vamos a ver qué hay por aquí La cámara no es que sea muy buena, eh No me gusta nada, tío O sea Demasiado Demasiado como cerca, ¿no? Vale, por aquí no hay nada Para interactuar Vamos a avanzar Ah, y ahí encima no va a estar Se ha alargado, ¿o qué? Se ha alargado por la ventana Vale, vamos a ver aquí qué hay Meteorología Mesopotamia De la antigua Mesopotamia Doctor Shaoki Amanat Aún sigue creyendo en cuentos de hadas El cielo no era lugar para los mortales Tal, tal, tal Para los sumerios Las estrellas y los planetas Tenían sus propias deidades Vamos, que creía en las Meteorologías y estas cosas, ¿eh? El hijo A ver Debajo de la cama hay algo Otra vez ¿Qué hay ahí? ¿Qué ha estado robando o qué? Me duele ¿Qué? Aló, soy Sali Candidate ¿Sali? ¿Sali掉给我? Me duele Albo Zain Bien, ¿ matters? Ah, el Virgat Es de Zain Mua... Mua A... Mua... Ojalá Él con él Tari Ay, Tari Es de verdad ¿Qué hago? Contención Vamos a contenernos No le vamos a decir a la vecina lo que ha pasado No le vamos a decir No, 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 ¡ya Bereich! ¿Qué tiempo? Capitan Basri, ¿qué tal? Gracias por el nombre. Me hay otro nombre, jefe. ¿Qué siguen? El principal llega, los hermanos. El principal llega con nosotros ahora. El jugo. ¿Este jugo? ¿Este jugo? ¿Este jugo? ¿Este jugo? No, nada. No hay nada. El jugo llegue. Y esto es la tierra, y tenemos que estar con nosotros. ¿Ven los que? Probablemente. Sí. Ve, Dijimos a nosotros. Dijimos, todos los hombres se encuentran en nuestro lugar. Si no, no, si no, 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 lo hacemos. ¿Lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago tú? Sumisión, vamos a hacer. Entendido. Descambio. Recibido, mailman 2-1. Apoyo aéreo aéreo aéreo. Montezagros. Recibido. Cambio. Estaremos por aquí. Nos vemos al otro lado. A todas las unidades pasamos a silencio. Coyote 2, Colto. ¡Hostia! Mi pata de palo. Preparaos, chicos. Nos estamos acercando. ¿En qué? Se parecen tu madre y el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué no me ilustras? Que devoran marines. Muy buena, chico. Mira, tu madre es tan cerda que me dijo guarradas por teléfono y tengo infección de oído. ¡Joder! ¿Cuánto llevas pensándola? No, sí, sí. Tengo muchas como esa y todas dedicadas a ti. Eso mismo dijo tu madre. ¿Queréis dejaros de gilipolleces y centraros en la misión? Eh. Solo hay un lugar en el que dejo que una mujer me mangonee. Y ese lugar es mi cama. Mami, ¿deja entrar mujeres en tu cuarto? No querrás ponerla celosa. Joder. Eh. ¿De qué coño os reís? Sargento Key, necesito que establezcas contacto con el mando aerotransportado cada cuatro horas. Sargento Key, ¿me escuchas? Entendido. Con el mando cada cuatro horas. Eh. Preocupación. No. Provocación. Eh. Sea lo que sea, deja eso para luego. Te necesito. Aquí. ¿Cuento contigo? ¿Cuento contigo? Te lo repito una vez más. ¿Cuento contigo? Sí, entendido. Vale. Eh. Fastidio. ¿Qué te pasa? Suéltalo. ¿Qué cojones te pasa? No es nada. Pues en mi opinión a mí no me parece que sea nada. Está bien, estoy bien. Dime que no es por aquello. Sácate esa mierda de la cabeza. Y supéralo. Como yo. ¿Como tú? No fuiste tú quien disparó. Somos marines, Sargento. Apretamos el gatillo juntos. Semperfi. Semperfi. Semperfi, Dennis. ¿Qué es eso? ¿Algo de los Boy Scouts? Es algo, marines. Siempre fiel. Siempre fiel. ¿Y qué? ¿Trae suerte? Bueno. Tienen muchas supersticiones. Exacto. Dime una. ¿Y esta? Nunca mires atrás al bajar de un helicóptero. O maldecirás a tu equipo. Creo que es la cosa más estúpida que he oído nunca. Bueno, puede. Pero la verdad, ¿por qué arriesgarse? Los ojos siempre al frente. Si en la guerra miras atrás, no es raro que te vuelen los putos sesos. Todo listo, marines. Esta es la misión que nos han dado y juro por Dios que la cumpliremos. Amén a eso, hermano. Ol spinner devilります. Olen a eso. Olen a eso! Olen a ellos. El不at ش couple es finora. Olén. Olen a ella. Los kil×os se encuentran lentos. Vamos ver a entonces. Olsen los que Esto no es el aterrizaje. Hey, Joey. ¿Por qué has tenido que hacer eso? Ja, 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 ja. ¡El americano! ¡El azáquer, el americano! ¡Nos han descubierto! ¡Esperamos órdenes! Bueno, ¿qué hacemos? Dispersaos sin disparar. Dispersaos sin disparar. ¡Señamos prudentes! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Boca abajo ya! ¡Las manos a la espalda! ¡Las manos a la espalda! Vamos a ver qué pasa. Gráficamente sí que es mucho mejor que las dos entregas anteriores, ¿eh? Sala despejada. ¡Sala despejada! ¡Despejado! Recinto seguro. Los prisioneros colaboran. Recibido. Que Merwin lance humo amarillo en la zona de aterrizaje y trae al coronel. Esto es un fiasco. No son el enemigo. Son pastores. Teniente Kolchek. Por favor, informe. Sin disparos, señor. Sin bajas. Hemos asegurado la granja y a los prisioneros. ¿Prisioneros? ¿Encontraste la entrada al silo subterráneo? Negativo, señor. Si hay una, está muy bien camuflada. Si hay una, ¿qué quieres decir? Eh... Lo encontraremos, señor. Aún tenemos que peinar toda la zona. La encontraremos. Te arriesgaste mucho abandonando el factor sorpresa. Pero ha dado resultado. Un trabajo limpio y sin bajas. Gracias, señor. Ahora la resistencia iraquí podría estar en alerta. Mi equipo está listo para todo. Ha ido bien. ¿Tú crees? La seguridad es más firme que las tetas de una. No termines la frase, cabo. ¿Listos para interrogar? Sí, pero no les haga preguntas muy difíciles. Vamos. Vamos, vamos. Atentos. Si alguien mueve un pelo, quiero saberlo. De inmediato. Recibido. No sé a vosotros, pero hay algo en este lugar que me da mala espina. ¿Ah, sí? ¿Es la intuición femenina tan famosa? Sí. ¿Y sabes qué pasa si nos fastidias? Es un poco machista el tonto este, eh. Estate quieto. Voy a cachearte. Uy, yo no me pido de este. Bueno, de estos. Alguno sacará... Alguno sacará un arma. Salam alaikum. Salam alaikum, dice. Me senten las preguntas. Y debes decirme la verdad. ¿Dónde está la entrada al silo? ¿Alguna orden? Quietos. Quietos. Yo me ocupo. Quietos. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde está el silo? Ahí hay algo, ¿no? ¿Qué es eso? Una especie de efigie. Parece pagana. ¿Eda? Pronto lo descubrirás. ¿Pero qué? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? Secreto encontrado. Una efigie pagana con una púa afilada oculta en su interior. Qué cabrón. Me he cortado, eh. Ya he tenido bastante. Cabo. Vigila a los presos. ¿Ya la has oído? Interroga a los pastores. Registra a la granja. Vale. Ya saco los silbidos otra vez, tú. Vale. Vale. Dime, ¿dónde está el silo? Iba armado, señora. Aquí van todos armados. Y cuando ayer tibira a oya. Octor, me lenta mehtagul el ganam. Fin, madhal el magdan. What the fuck? Le ha escupido. Toma. Bueno, Scoopy. Basta, teniente. Es el único idioma que esta gente entiende. Tengo todo bajo control. Hay más prisioneros? En la otra cabaña. Sígame. Vale, vamos para allá. Eh... Jugué... Hace bastante tiempo a Warzone. Pero... Hace mucho, eh. Hace mucho que ya no jugo a Warzone. Como ya dije, jugaremos al Battlefield, eh. De aquí unas semanas, que ya sale. Bueno, hay que salir afuera, ¿no? Quiero que registréis toda la granja y que no os dejéis ni un rincón. Bajo las camas, las cabañas y las letrinas. La entrada del sitio está cerca. Fijo que Merwin ha hecho que estemos malditos. No creo en maldiciones, el ratoncito Pérez o Papá Noel. Lo del ratón vale. ¿Papá Noel? No me digas eso. Nos has chafado las navidades, tío. Ja, 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 ja. ¿En serio? Qué pesado el ratón silbando, el tontito. A ese se lo van a cargar, tío, por silbar. Aquí no hay nada. ¿Algo que decir, sargento? Mira el suelo. ¿Qué ves? Una mierda. Si hay un silo, ¿dónde están las marcas? No. Estamos dando palos de ciego. Su querido Keylus, la ha cagado bien. Seguimos órdenes. La búsqueda no ha acabado. Sí, señor. Vale. ¿Cómo que Papá Noel no existe, hombre? Como que no existe. No sabéis que sabéis que no existe. Si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Eh, aquí hay algo. Máscaras, tú. Secreto encontrado. Máscara de gas. Una máscara de gas anticuada con manchas negras. Tengo un silbidito en la cabeza, eh. Te lo juro. ¿No se va a callar el maldito idiota este? Vale, aquí hay más prisioneros de estos. A ver. A ver si nos cuentan más. No dicen nada. Ojo. Ojo. Ojo con la entrada y al sótano, eh. Que si con la leche y pa... Y pa un convenio que dejé en la Navidad. Esto mejora por momentos. No son más que criminales de pacotilla. ¿En qué coño estaba pensando? Poned este sitio patas arriba. ¡Hostia! Mi papá. Mi papá. ¡Joder! ¡Me lo han dado! ¡Hostia, le han dado! ¡Mantos tiros que silba! ¡Hijos de puta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dispara! ¡Están en la cresta! ¡Vamos! ¡Está guapo, eh! La han hecho como muy de acción, ¿no? ¡Muy poco! ¡Menudo subidón, eh! ¡Rachel! ¿Dónde estás? ¡Rachel! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ojo con los árabes, eh! Van con todo. ¡Aquí se motira de un tireteo! Buena pregunta. ¡Que os ten! ¡Que os ten! ¡Que os ten! ¡Marwin! ¡Que os ten! ¡Que os ten! ¡Estos son como garrapatas! ¡Si acercan, vamos a por yo! ¡Esto lo mojo, viejo! ¡Esto lo joderás, pues quedas dos! ¡Sí! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Toma! ¡Que démoslos con el fósforo! ¡No podemos usar fósforo en personas! ¡Venga ya! ¿Prefieres que nos demos la manita y cantemos alrededor del fuego juntos? ¡Cierra la puta boca un momento y déjame pensar! ¡Que hay que pensar! ¡Nos masacran! ¡Permiso para usarlas! Eh... ¿Que hago? ¡Severidad, severidad! ¡Had solo un mareda! ¡Dadme fuego de cobertura y sacad a Joey! ¡Ojo, eh! ¡Tengo que hacer secuencia de botones perfecta! ¡Vale! ¡Toma ya! ¡Pepazo! ¡Rápido, rápido! ¡Que crack, chaval! ¡Como lo ha cogido, eh! ¡Modo pro! ¡Super épico! ¡Voy a morir, Nick! ¡Ni de coña, tío! ¡Sé que duele, pero no vas a morir! ¡Quieto, cálmate! ¡El superficial, un arañazo! ¡Superficial, dice! ¡No te muevas! ¡Buah, está desagrándose, eh! ¡Mentira! ¡Va a morir este! ¡Este muere! ¡Este muere! ¡Hala! ¡Se acabó el silbidos! ¡El silbidos ha muerto! ¡Multo de silencio! ¿Cómo lo ha cogido? ¡De una boltereta! ¡Tú, a pegar una boltereta en el suelo! ¡Esperando dispersados y atacad! ¡Joder! A todas las unidades, aquí Dropkick. Solicito contacto. Dadme el parte de la situación. ¡Cambio! ¡Dropkick aquí, King Joy 2! ¡Estamos recibiendo fuego enemigo! ¡Han llegado a la zona de aterrizaje! ¡Pero imposible! ¡Agáchate o te abro un boquete en la puta cabeza! ¡Ojo! ¡Se va a escapar! No sé si tenía que haberlo matado, ¿eh? Lo hemos actualizado. Más te vale acertar. No más muertes. ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Wow! ¡Se viene abajo todo! ¡Wow! ¡Hay unas ruinas ahí, eh! ¡Las antiguas ruinas de Egipcias! ¡Ahí está! ¡Arenas de arena! ¡Ah, mierda! ¡Margüin! ¡Jason! ¡Algúrpate con las fuerzas aliradas! ¡Busca a Jason! ¡Usa el 1 para activar o desactivar la linterna! ¡Usa R! Vale, para apuntar con la luz. Vale, ok. Mmm... No está para aquí. ¿Jason? ¡Jason! ¡Estoy cerca! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oy, su madre! ¡Debe ser una broma! Claro, aquí veremos los monstruos... Encontraremos los monstruos que vimos en el prólogo, eh. Al principio. En esas antiguas ruinas de Egipcias. ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! ¡Qué! ¡Un huevo! ¿Qué coño es esto? Si, es que a ver, yo si hubiera eso no tiraría para delante, pero no me queda otra si quiero avanzarla en el juego A unas ruinas Eh, inquietud, calma, ¿qué hago? Estoy bien, estoy bien, calma, calma No hay que ponerse nervioso Si no, el monstruo ese nos va a oler el miedo y eso no es bueno ¿Qué coño es este sitio? ¿Brigiste las ruinas? Vale ¿A mí parece que brilla algo? ¿Puede ser? Sí Aquí brilla algo, una placa ¿Presaje desbloqueado? Vale, a ver Vamos a abrirla, eh Es como que se llevan a alguien por un agujero, ¿verdad? Huele el miedo como a los perros ¿Qué debería notar? No lo sé, algo No noto una mierda No noto una mierda Aquí hay una puerta Por ahí creo que hay un pasillo Pero no sé si habrá algo aquí No, no hay nada, vale, vale Nos vamos por la puerta Pensaba que era un pasillo esto Vámonos, vámonos Cagándole chete aquí Esto pesa mucho Échame una mano Necesito un extra de fuerza ¿No has ido al gimnasio? Es Merwin Vale, hay otro por ahí, está Merwin Buah, está colgado, loco Joder, lo intento ¿Quieres dejar de moverte? Pinta mal Se está desangrando Hay que bajarlo ya Aguanta, tío Te tenemos Nick, te necesito ¡Córtalos! Dios Pinta muy mal Te oigo, ¿sabes? Este está muerto ya, ¿eh? ¿Quién ha sido? Lo has dicho por el chat Que me va a morir este Te vamos a dar un chute ¿Vale? ¡Daos presa! Ya vamos Tú vigila ¿Vigilar? ¿Vigilar o qué? Joder, ¿quién coño ha hecho los makutos? ¡Su madre! ¿Qué cojones ha pasado? ¿Van a morir? ¿Van a morir todos o qué? Clarice ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos, ya! ¿Qué le ha pasado? ¡Vamos! Dios ¡Qué hay ahí fuera! ¡No lo hacéis! ¿No quieres hablar? ¡No lo hacéis! ¡No lo hacéis! ¡Joder! ¡Se desangra! ¡Hay que tratarlo ya! ¡Suéltalo de qué! ¡Suéltalo! ¡Está muerto casi ya! Yo lo soltaba ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No me digas! ¿Quieres la versión buena o la mala? ¡Suéltalo y ya está! ¡No te mentiré! ¡No tiene buen aspecto! ¡No me digas! ¡Qué está atradiendo lo que sea que haya ahí! ¡No deja de moverse! ¡No te mentira ya! ¡Píjate el pingo! ¡No abras la boca! Estoy poniendo de los nervios, ¿eh? ¡No te mentiras! ¡Lásate y vas a acabar matando! ¡Ja! ¡No es pina! ¡Estamos jodidos! ¡No te he dicho que te calmaras de una vez! ¡Viene de por nosotros! ¡Y lo estás matando! Va a morir aún, ¿eh? Nick, que no ahogas Le ha ahogado Le ha ahogado No tiene pulso, no tiene pulso, joder No, no, no era mí Muerto, Nick Mervyn está muerto Madre mía Lo he matado, tío, por ahogarlo O sea, que le he matado yo, realmente Qué fuerte Bueno, estaba casi muerto, yo creo que no hubiese aguantado Mucho mal, ¿eh? Y si no, me hubiese perjudicado A nosotros dos Chilleando, ¿sabes? Un asesino Lo que es raro, porque ha muerto un montón ya Cabernas de arena Ah, este es Salim, ¿eh? Es Salim, ¿sabes? Este es uno de los soldados De árabes, ¿eh? Que es algo que hemos estado controlando antes Es cuando Lo del hijo Regrúpate con las fuerzas aliadas Necesitas ruinas Cumplares de mi hijo ¿Hay alguien ahí? Cielentino, por ahí Vale Hostia, aquí hay uno de los muertos, ¿sabes? ¿Quién debe ser? ¿Qué te ha pasado, amigo? No quiero saberlo No quiero saberlo Y ahí hay un rastro de sangre, ¿eh? Vale Vale Aquí hay otro Otro presagio Vale Es como que he intentado subir una roca Y me estaba intentando agarrar Vamos a bajar A ver qué pasa, tú A tomar por culo el arma A tomar por culo el rifle Bueno, tampoco es que me vaya a servir de mucho El rifle ese Contra los monstruos Los monstruos si me quieren comer Me van a comer Registra las ruinas Y el rastro de sangre ¿Aquí atrás hay algo? Nada Conseguimos el rastro de sangre No te para la muerte otra vez ¿Por qué gritas? ¿Yo grito? Hasta ahora aún no me he asustado Mucho Vale Uy, el mechidito Buah, ya verás tú Aquí sí que me voy a pegar un susto Voy a venir ¿Aló? Hola ¿Alguien en casa? Ah, el personaje El personaje ahorita Porque está cagado de miedo Yo hasta ahora Miedo no he pasado De momento me está pareciendo Un juego muy de acción En comparación a las anteriores entregas Y mucho suspense Sí, la verdad que de momento Mucho suspense y acción Terror Miedo No Y niER Dios Cerrar, correr ¿Qué hago? ¿Qué? Me he puesto a correr, me he puesto a correr Se ha cagado el monstruo, chaval Desde que se ha liberado, ¿eh? Detecta movimientos, o sea que si no te mueves no te matas Sí, pero si hubiese intentado cerrar la puerta me hubiese matado, pico O sea que, perfecto Seguimos vivos con este Cabina es de arena Estaba teniendo un Fly de la boda con él, ¿eh? O sea, con ella Eh... ¿Dónde están los marines? Y los marines No lo sé, pasó muy rápido El suelo me tragó ¿Has visto al sargento Key? ¿Colcheck? Los vi juntos antes Lo intenté Algo interfiere con la señal Podría ser otra salida No lo sé Eh... Es la única opción ¡Vamos! ¡Ya! ¿Cuándo te has vuelto tan mandón? Debo llevar las riendas Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz ¡Mierda! Vale ¿Lista? ¡Lista! Vamos Esto podría llevar a cualquier lado Tenemos la cuerda Mira Corre aire Bajemos Vale ¿Desde cuándo fumas? Perdona El mechero No es nada Simplemente lo cogí en la base Ese mechero que apareció al principio Que yo creo que se lo dio el otro El sacerdo... No me acuerdo el nombre ahora El morenito Este sitio no parece solo un silo de armas Eh... Eso te encantaría, ¿verdad? ¿Y por qué no nos han atacado? Aquí abajo no hay nada ¿Por qué no nos han atacado? Porque hay una guerra La gente suele dispararse Vale Eres el mejor Gracias Iwarrek Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos Intento ser el mejor La idea que tenemos de pasar tiempo juntos Intento ser yo mismo 100% real No fake A ver... Es como en los viejos tiempos Por lo de sentirnos perdidos En tus caminos ¿Qué hay aquí? Eh... Hay algo Es un presagio esto El más terrorismo Que siempre es el mismo Es el bueno Eh... Pues hemos visto aquí un presagio En el que... En el que ella Se esclava en una pedaza de estaca Y muere O sea que si hay algún momento Que tengamos que bajar con una cuerda Ahora hay que estar atentos Parece vieja ¿Vieja? Es una reliquia Esto es Cuneiforme ¿Sumerio quizá? ¿Dónde estamos? Sí que sabes de historia No lo sabía Quizá no me conoces tan bien Vale, vamos a bajar Uy, aquí hay el agujero Con la cuerda ¿Os acordáis? Como he visto ahora el presagio De Dani que será por aquí Si hay que optar Por una decisión Prefiero no coger cuerda No jodas, eh Vale Quédate junto a Rachel Registe las ruinas Aquí hay algo parece ¿Otro presagio? No, ¿no? ¿Qué crees que es este sitio? No lo sé Los grabados parecen religiosos Quizá esto sea un templo Ojo Vale, estos son los tótems Tú Secreto encontrado Es Pazuzu Un ídolo antiguo Que representa al dios demonio Sumerio Pazuzu 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 ¿No ves pelis de miedo? Sabes que no Es un cagón Eric es un cagón Tiene que ver con plagas, creo Plagas y demonios, eh Bien Normal que luego día Que tienen más ovarios Que los otros, eh Vale, aquí una puerta Está atascada Eric perdió octubre sin cagar No me jodas que es lo de la cuerda No me jodas que es aquí ¿Qué pasa? ¿No lo has oído? No he oído nada Me ha parecido oír algo Aunque sean ruinas Este sitio es algo especial ¿Qué ocurriría aquí? Disparos ¿De dónde vienen? El hilo Sigamos No me jodas que hay que bajar, tío ¿Puedes ver algo abajo? A ver Ahora lo veremos Si hay algo o no Es profundo ¿Te parece seguro? Es la única opción Es la única opción Pero La cuerda Bajaremos Vale Ahora habrá que estar atentos, eh Ah, pues bajan solos Al igual lo hice aquí Pues no lo sé Al igual luego más tarde Quizá, no lo sé, eh Se ven muy bien, eh Las cinemáticas Están muy chidas Increíble Increíble No somos los únicos Joder Todo esto fue lo que detectó Keylus ¿Cómo te has podido evocar así? Empatía Lo siento, Eric Lo siento, Eric En serio Lo has dado todo por tu investigación Tenemos que intentar que Más de lo que te imaginas Que aunque estén así un poco enfadados los dos No te culpes Eh, se junten Empatícen un poco Trabajaré Trabajaré el doble Para reescribir el programa Keylus será más fuerte ¿Crees que no puedo? ¿No crees en mí? Firmeza No sirve de nada castigarse Debemos concentrarnos Y encontrar una salida ¿Qué es eso? Como Eric siendo un papuche Se fijó en ella No lo sé ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? No lleva bien la edad, Eric Esto parece Equipo arqueológico Alguien estudió las ruinas Podríamos usar las lámparas La luz podría guiar a los marines ¿Crees que aún funciona? Funcionará Con gasolina Busquemos saber Vale Reinicia el generador Busca gasolina Ojalá estés A salvo, Nick ¿Cómo? ¿Dijiste algo? No Nada Nada Vale Aquí hay algo parece La maldición de Acadia De Alim Yornieu Los académicos consideran La maldición de Acadia Como pura ficción Un cuento educativo Que enseñaba a los sumerios A soportar la hambruna El destino Y los caprichos De los dioses Sin embargo El descubrimiento De este magnífico templo Sugiere Que podría haber Algo de verdad En ella Este templo Se dirigió Para calmar A los dioses No hay registros Históricos Que indiquen Que Naramsin Demoliera El templo De Enlil No obstante Nuestros descubrimientos Sugieren Que la maldición Se basa En hechos reales El rey Naramsin Construyó Este templo En honor A los dioses Muchos de nuestros Allados Representan Al rey Suplicando A los cielos Que los dioses Deviesen a la vida Espiritual De su pueblo Que ese templo Se perdiera Indicaría Que la maldición No pudo romperse Vale Tenemos que encender Las luces No veo nada Ya, ya Así andamos Con la linterna Mierda Menuda pirotecnia Dinamita Eso es, ¿no? Mejor no lo toca A todas las unidades Aquí, King Alguien me recibe Cambio Mi puto caso La sobrina Eric Ayúdame con estos bidones Al fin Al fin algo de suerte Pues sí Dentro de lo que cabe ¿Cómo va la pierna? Eh ¿Te refieres a la prótesis? La pierna la perdí En el accidente Déjalo Aún me siento culpable No te lo puse fácil Lo sé El accidente No fue tu culpa Vamos A centrarse Vamos Que tuvieron un accidente Pero Fue por Igual en coche o algo Y fue ella la que conducía ¿O qué? Y le ha dicho ahora Que no fue culpa suya Alumbra el depósito No me jodas Otro monstruo Otro maldito monstruo Mierda Buah Pierde ¿Qué pasa? Se ha aflojado el tubo La puta válvula pierde ¿Tiene arreglo? Hay que asegurar el tubo Antes de encender el generador Habrá algo con lo que arreglarlo Busca cinta adhesiva Vale Seguramente que ahí dentro del De la carpa esta Aquí un papel El diario de Randolph Jodgson 24 de septiembre De 1945 Cuando Lady Bradshaw te convoca Acudes Mary y yo nos íbamos de luna de miel Pero surgió la oportunidad de cenar Con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña Cuando la conocimos Bradshaw llevaba un broche Que llamó la atención de Mary Una reliquia sumeria Vale No sé Es raro, ¿no? Porque era Este lugar está empezando a inquietarme Era una nota con Con cinemática Bueno Me ha explicado un poco Ahí una Una noticia De años atrás Vale Por ahí me ha aparecido Ver algo Sí, aquí hay cosas Vale, esa es la pirotecnia ¿Aquí qué hay? Sí A-29 A ver, lo que tengo que encontrar es Es una cinta Pero no encuentro A ver si podemos encender esto ¿A ver si podemos encender esto? Pero igual está por aquí ¿Cómo he podido Equivocarme tanto? grande sitio asustaba a gente de aquí no puedo culparlos los trabajadores se niegan a entrar en las montañas son supersticiosos y no dejan de hablar de posesiones demoníacas incluso rechazaron una paga adicional de dos dinares para cada uno también abandonamos el segundo generador y la radio de respuesta con el agente deberíamos encontrarnos contigo para el 18 como algo tan enorme ha permanecido tanto tiempo escondido como crees que le irá el resto son duros todos ellos estarán bien no hay nada por aquí tú quizá habría sido mejor trepar por la otra cueva si aquí hubo gente antes que nosotros debe haber otra salida sí pero no sé ok a ver por aquí arriba no hemos estado ahí parece que hay como una entrada es que no sé si al igual no debería subirme por aquí al igual me meto donde no me llaman por aquí al igual la cago vení de metal lejos o al igual no este sitio no me gusta nada descubrimientos de la autopsia a los murciélagos ceguera usa ecolocalización para cazar hipersensibilidad ah, indigible no lo tengo claro bien muy resistente a los traumatismos físicos vuelo torpe saliva indigible hiberna esto supone que hay que ser los monstruos estos que estamos viendo a ver inspeccionar vale tenemos otro otro presagio salía como que había fuego ¿no? y el que salía era Eric un agujero este agujero no me dice nada a ver si va a ser este que hemos visto antes en el presagio vamos a bajar al igual es abajo que nos ha faltado algo por recoger en principio buscamos una cinta ahora pero para poder tapar eso que está ahí perdiendo ¿no? del depósito ese que estamos llenando de gasolina pero no sé en el coño puede estar la cinta adhesiva aquí nada es que por aquí hemos estado ¿verdad? vale estos son los explosivos que ya he visto antes ¿ves lo rápido que bloquearon la puerta? parece algo desesperado ¿a quién querían dejar fuera? a los monstruos esos a ver si encontramos algo por aquí aquí hay más explosivos eh aquí ahí hay una cinta cinta adhesiva a ver si enciende el generador vale vamos para allá ¿lo tienes? lo tengo gracias por el follow bienvenido lo que me dijiste en la base te equivocas no es propio de mí dijiste que nada había cambiado yo he cambiado durante todo el tiempo que pasamos separados no deje de pensar en ti ¿no sientes lo mismo? ojo también te he echado de menos te he echado de menos es lógico ahí, ahí estas relaciones hay que hacer que vuelvan al menos que tienen que tener buen rollo porque si no acabarán a hostia en mitad de la situación que estamos no podemos tener mala relación ya está ayúdame con este panel ayúdame con este panel ha pasado una eternidad desde que estábamos juntos y también parece que fuera ayer ¿por qué lo dejamos así? lo intenté pero me pusiste muy difícil quedarme no debimos separarnos creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro el último año ha estado sumido por completo en Keylus no vi nada más allá respeto tu trabajo es lo más importante ninguno hubiera podido prever el impacto que tendría Rage dime lo que piensas no te imaginas cuánto te he echado de menos antes todo parecía confuso pero ahora es más sencillo contención es el pasado Eric tenemos que pasar página y mirar hacia el futuro si no estaremos siempre dándole vueltas estoy deseando avanzar esto debería avanzar démosle caña hay energía si ellos pudieron entrar nosotros podemos salir miremos por ahí pero aquí se perdieron la arena no joder bueno aquí tiramos con esas dos eh no 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 le hacemos mucha cosa hay que atravesarlo la otra fruta es mejor ¿qué hago? ¿atravesarlo o rodearlo? rodearlo caridad bloqueada del streaming te refieres vale, 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 seguimos, seguimos, seguimos vamos, vamos, ese pulso venga vamos vale, que me ha ido, eh vámonos vámonos qué tensión le eche el templo 7.24 horas investiga la grabadora vale, la grabadora que hemos visto antes ¿dónde estaba? allí Erick ven a ver esto ¿aún funcionará? vamos a comprobarlo la cinta está enredada lo puedo arreglar ¿cuándo dejaste de llevarlo? ¿cuándo dejaste de llevar el tuyo? nunca lo llevo cerca del corazón desapego he pasado página me lo quité el día que me fui he pasado página hay que sincerarse un poco no he olvidado lo que significa quiero recuperarte se pone romántico Erick teníamos algo bueno ahora estoy con otro lo voy a decir ese momento tienes que dejarlo hay alguien más uff, no me he actualizado lo sabía los huesos de este templo están bañados en sangre nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado una herejía que se presenta en formas indescriptibles durante eones hemos vivido como niños en este mundo ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura tengo que me capturen pero debo hacer lo necesario debemos sellar este lugar para siempre en nombre de la humanidad ¿qué es eso? hola son los árabes vale, seguimos con Jason si nos estamos escapando de los malditos bichos de estos ¿qué cojones pasa? no sé tío esto no formaba parte del plan unidades aquí King contacto, contacto nos disparan el que me recibe cambio es Rachel King al habla Mailman 2-1 repite cambio King al habla Mailman 2-1 me recibes cambio bueno, pasamos otra vez a Eric Eric y Rachel no hay nada fácil en este puto lugar uy, una cuerda estás de guasa esto es muy viejo es lo que hay acordaros del del presaje que hemos visto ¿eh? pero ¿por qué le tira la piedra? ¿para desraerle o qué? ojo Eric el torpe verás tú no no me jodas no no uy, una cuerda ojo aquí al igual como no lo hagamos bien va a morir no no vamos 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 se me acaba rompiendo la cuerda lo siento mucho lo siento qué hice me voy a cortar por aquí ayuda ¿por qué? que no, hombre, hay que resistir coño vamos, vamos, vamos ¿pero ha muerto aquí o qué? no, ¿no? al igual, al no me he cortado la cuerda no pasa lo del presagio en qué pesadilla han caído estas almas desafortunadas la oscuridad ha engullido a la pobre Rachel ¿qué hay de Jason y Nick? hermanos de armas pero con un oscuro pasado que pondrá a prueba su amistad no olvidemos que la oscuridad ya se ha cobrado al cabo Merwin y la noche acaba de empezar lo que me lleva a Salim parece sensato casi un soldado reticente quizás un destino ominoso aguarda a los supervivientes atrapados bajo tierra engullidos por el abismo una a una las llamas se extinguirán salvo que descubras cómo salvarlas no es asunto mío preocuparme por los problemas ajenos pero le da cierto interés puedo darte un pequeño consejo siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo a ver ¿sí o no? pues no no quiero consejo muy bien así no podrás culpar a nadie más si las cosas no marchan como esperabas me la juego eso es todo por ahora ¿sí o no?